¿Qué es el Dr. Oscar Ceballos? Debemos de conjuntar siempre estos factores porque los dientes no tienen una función nada más masticatoria, tienen una función estética, una función fonética y sobre todo pues la tranquilidad que nos da tener una sonrisa agradable todo el tiempo. Tenemos todas las especialidades. Contamos con la ontología general que incluye blanqueamientos, algún tipo de procedimiento sencillo como son restauraciones de resina. También podemos ser coronas. Pero después tenemos el apoyo de varios especialistas como por ejemplo la endodoncia, el tratamiento de conductos. En esta clínica la realiza un especialista. Nosotros sabemos que es muy importante que este tratamiento se lleve a cabo de manera impecable para el resultado futuro de una restauración. Ahora, la cuestión de cirugía. Contamos con un especialista maxilofacial que se dedica a terceros molares, se dedica a cuestiones de ortognática. Ortognática se entiende malformaciones de los maxilares. Él también se dedica al labio paladar hendido y nos ayuda en el aporte o en la creación de hueso sintético o de hueso artificial en áreas donde necesitamos mayor soporte. También contamos con el apoyo de, pues ahora sí, asistentes y de enfermeras especializadas en la cuestión quirúrgica. Tratamos de hacer un grupo muy sólido en el aspecto dental. Nuestro objetivo en Vida Dental Studio es crear un grupo multidisciplinario que va a proteger al paciente en todos los pasos, logrando un resultado final mucho más consistente. Definitivamente no es un tratamiento económico, pero somos muy razonables en la cuestión de los precios. No nos gusta excedernos, pero tampoco vamos a ofrecer algo que no tenga la calidad adecuada. Y definitivamente esto implica, pues, un pequeño gasto adicional de lo que normalmente se toma como odontología económica. Definitivamente tenemos una garantía absoluta, tenemos prácticamente todas las especialidades, todos los tratamientos en un mismo lugar. Esto le va a significar a usted que no va a necesitar andar rondando por diferentes oficinas, que no va a tener que estar yendo con otras personas, sino que aquí mismo podemos lograr el tratamiento integral.